a ver muchachos vamos a empezar con el cuarto podcast del canal para los que no saben esto y lo están viendo por youtube estamos con este la idea de hacer un podcast una vez por semana estos podcast no necesariamente tratan sobre pato fexel que es el juego que yo juego de manera más activa este en el canal pero estamos tratando de dar un contenido adicional un contenido un poco más variado estos podcast no necesariamente van a tratar sobre poe o sea sobre el pato fexel pueden tratar sobre otros juegos pueden dar sobre temas de tecnología y alguno que otro tema que parezca interesante y que nos guste conversar con la gente de la comunidad muchas gracias a los muchachos que se mandaron estas noticias estas noticias de aquí la han mandado al grupo de discord tenemos una sección especial para que puedan mandar las noticias y nada vamos a arrancar de una buena vez en la primera noticia en realidad vamos a arrancar con varias varias noticias que son básicamente este lanzamientos de juegos que han habido en estos últimos días o anuncios sobre lanzamientos de juegos y o progresos sobre algunos juegos que van a salir próximamente uno de ellos es este el orison forbidden west que es este una segunda parte de la primera versión de orison esto de aquí se había retrasado el juego como tal se había se iba a lanzar para finales del 2022 y creo que por aquí tengo que esté un poco del gameplay del orison este el juego se ve de puta madre y se ha relanzado para este para el 2022 todavía y va a salir tanto para playstation 4 como para playstation 5 aunque en la versión anterior porque este es el 2 este y cómo se llama esto va ya está para pc así que pueden pueden jugar la versión la versión anterior de este juego para pc estuve viendo el gameplay porque la verdad es que yo no he jugado el juego 1 este y se ve bastante bastante bacán o sea el escenario para ver para estarse jugando en consola se ve súper bien los gráficos se ven de puta madre y en teoría se va a poder jugar tanto para el este para el play 4 como para el play 5 no sé si el rendimiento en play 4 va este va a ir bien pero es el juego se ve muy 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 bien tiene diferentes este tiene diferentes modos de juego serán modos de juego sino como diferentes etapas que te muestran del propio juego tienes como que esta parte en la que tratas de cazar a estos dinosaurios y hay otra parte en la que buceas por debajo del agua este la onda de todo este juego va por un tema post apocalíptico de como que las es la el planeta se ha ido a la verga y ahora este pasan cosas y básicamente eso se ve súper cool me llama bastante la atención no he jugado el 1 y al ver el trailer del 2 creo que me llama la atención para poder jugarlo más aún ahora de que al buscar la noticia de esto me enteré de que el 1 ya está para pc y que se puede jugar ahí no sé si alguno de ustedes lo ha jugado les ha parecido chévere o no este pero el juego se ve bastante interesante de todas maneras va con toda esta onda del mundo abierto que de lo que hemos estado hablando en los últimos podcast y de que hemos estado hablando de que se han puesto de moda bastante todos estos juegos de mundo abierto y que tal te pareció chévere el te pareció el chévere el 1 en el place en el playstation 4 el tema también del rendimiento de las consolas me parece súper loco porque en verdad que este tipo de cosas se puedan este que se puedan ver en consola me parece súper súper genial por acá o sea que combinan cosas como cinemáticas pero también hay gameplay y que este tipo de cosas corran en play me parece súper chévere y no sé cuánto te pedirían para que lo corras en pc porque de hecho tiene pinta de que consume un revuevo por ejemplo hace poco salió este hace poco salió el cómo se llama esto el god of war el último god of war que salió para para consola lo sacaron para este lo sacaron para para pc y consumía un montón en pc y era increíblemente pesado de jugar mi computadora no lo pudo correr más que nada por la tarjeta de vídeo que me manejo que ya es bastante antigua pero igual o sea me parece súper loco que esté corriendo un juego así y que juegue y que esté corriendo en consola supongo que de todas maneras el god of war en pc se ve mucho mejor que el god of war en consolas o no sé cómo será la optimización porque a veces también con todas estas ondas de este las opciones de sombras y un montón de cosas así que puedes poner en opciones hay algunas cosas que son como que medio por las huevas no es cierto hay cosas que no se notan realmente la diferencia dentro del juego pero que te está consumiendo un montón de recursos y que muchas veces no no necesitas activar ese tipo de cosas mientras que el juego está corriendo relativamente tranquilo en consola también pasó con el tema del cyberpunk por ejemplo el cyberpunk lo podías jugar en consola pero creo que al final lo terminaron retirando de consola porque era demasiado era demasiado hardcore había demasiados bugs y había demasiadas cosas el juego se ve súper genial no sé si este juego tuvo problemas en la versión anterior cuando lo sacaron pero este de acá se ve súper genial y si corre así como se ven en estos vídeos va a estar súper culpa para poder jugarlo fácil le damos una chance a la versión 1 para agarrar el hype de la del juego número 2 y bueno básicamente eso el juego se ha retrasado todavía se ha retrasado hasta él se había retrasado de lo que iba a salir inicialmente pero vamos a poder jugarlo en teoría este en este año 2022 y eso después de eso en otro en otras noticias de juegos que también están saliendo y este fue un juego que mencionamos la semana pasada o la anterior este este juego que habíamos visto de mundo abierto de harry potter en las gráficas se ven chéveres pero no se ha visto mucho gameplay yo he visto un par de vídeos de gameplay en youtube y no se ve tan chévere como se ve la cinemática ojalá que esos vídeos de gameplay que vi hayan sido cualquier cualquier cosa pero el tráiler se ve genial el concepto me parece cool hay un montón de fandom de harry potter que le llama la atención este tipo de cosas y de hecho va a haber una comunidad bastante activa probablemente y si sale para septiembre pues de hecho este va a estar interesante de todas maneras toda esta onda va a moverse todavía en playstation 5 no estoy seguro de si lo van a traer para para pc pero el juego se ve bacán vamos a ver en qué queda todo el tema de los mundos abiertos se ha pegado un montón y hay tantos anuncios de juegos de este tipo para consola como para pc y se viene incluso el elden ring dentro de poco que ya no falta nada y toda esta onda de este los juegos de mundo abierto están pegando súper súper fuerte vamos a ver en qué queda el tema de harry potter lo con lo que les digo el tema de los gameplays no se ven tan chéveres pero el tema de las cinemáticas y todo lo demás se ve bastante bastante bueno vamos a ver en qué resulta ya no falta mucho tampoco va a quedar para septiembre de este año por otro lado estuve me pasaron una noticia de este juego de force de forespoken que va a estar saliendo también para el 22 de mayo y no sabía nada de este juego así que me puse a chismear de que trataba y me encontré el trailer que lo sacaron el año pasado y es un juego de square enix y la noticia era básicamente de que la temática del juego va a ser bastante adulta iba a ver bastante este lenguaje adulto iba a ver es comedia o sea con con dirigida como que ya gente a un público más grande y se ve más o menos interesante pero no me había enterado para nada de este juego en realidad por las noticias que están mandando ahora es la gente por el grupo de discord me terminó enterando de la mayoría de estos juegos que pasan bastante por alto más que nada porque la mayoría de estos juegos están destinados para consola pero también con el tema de que ahora casi todo termina cayendo en pc eventualmente supongo que si el juego tiene mucha mucha popularidad terminaremos viendo este tipo de juegos en pc y fácil le damos una aprobada eventualmente a este tipo de juegos hace muchísimo tiempo que yo no juego en consola creo que la última consola que tuve fue el gamecube y creo que tenía bastantes o sea bastante historia con las consolas de nintendo no no le di mucho a las consolas de playstation ni eso pero después del gamecube ya no me animé a tener más consolas porque cuando ya tuve la computadora la mayoría de juegos que quería eran de compu y había mucha diferencia entre cómo se dice esto la capacidad que tenía la computadora en comparación con lo que te demostraba la consola aunque ahora se ha hecho cada vez menos fuerte eso no por como lo hemos estado diciendo hace un rato cada vez vemos más y más de este tipo de juegos y se ven muy muy bien y mal ya no hay mucha diferencia tampoco en lo que se puede ver en consola incluso en cosas como celulares o tablets y cosas por el estilo podemos encontrar juegos que se ven bastante bastante bien también el hecho de que yo nunca he sido mucho de juegos que se vean así de juegos triple a que se vean súper locos la mayoría de juegos que jugaba yo eran los acciones rpg que se veían con gráficos más sencillos con vista isométrica desde arriba entonces nunca le daba mucho al tema de juegos muy muy exigentes tanto para consola o como para pc pero vamos a ver en qué queda esto va a estar saliendo para el 22 de mayo este juego de aquí que la verdad no me había enterado de él para nada y pues eso es el for spoken después de eso también otro juego que no le había prestado para nada atención y que también es un lanzamiento es su segundo lanzamiento es el gel blade 2 y que los desarrolladores del gel blade 2 han dicho que van a hacer lo que se vea de puta madre que va a tener este unos graficazos y que básicamente el uno va a quedar como que súper súper va a quedar súper atrás en comparación del gel blade 2 y el uno fue un juegazo y en verdad eso no yo la verdad no lo sabía muchas gracias a val que por la suscripción aloja aloja val que cómo estás este no no le había dado mucha no le había dado mucha 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 importancia a este juego pero la verdad ahora viendo el gameplay y los trailers y todo lo demás el uno se veía muy muy bien el uno se veía muy muy bien y por lo que estuve leyendo la historia era muy buena los personajes eran bastante interesantes y todo lo demás este y después de ver esto porque esto que estamos viendo no es el gel blade 2 este es el este es el uno y el uno se ve bastante bastante bien esto era para playstation 4 y el tema es que me puse a buscar de que iba el gel blade 2 y creo que lo tengo aquí y uff a ver un segundo que hasta le bajo al volumen acá para activar este volumen de aquí creo que podemos adelantar un poquito aquí las gráficas se ven de puta madre yo sea no tengo ni idea de qué va el juego pero las gráficas se ven de puta de puta madre y bueno se puede volver a ver de nuevo al personaje que vimos en el otro vídeo ya este ya como que con una mayor definición porque obviamente el juego es más moderno no es el mismo personaje que vimos hace un rato este tráiler creo que fue soltado en la games con del año pasado si no me equivoco o fue en el e3 pero me acuerdo haber visto pequeños segmentos de este tráiler así como que en recomendaciones de youtube y eso fue mucho con el audio del juego si en verdad se ve bien bacán o sea no tengo ni idea de qué va porque allá hay un main gigante dando la vuelta por ahí y también el tema de que no sé si necesariamente esto es como que cinemática pura o también es parte del gameplay porque en el otro juego el gameplay se veía bastante bien pulido y bueno ese soy yo regresando en la mañana de año nuevo a mi casa ah fue en los game awards gracias edis y tiene razón totalmente creo que sí o sea y el hecho de verlo yo sin contexto de no saber por qué coño lo quieren atacar porque se le ve todo tranquilo está ahí como que descansando después de haber comido como que la cena de año nuevo en verdad se ve súper 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 loco se ven se ve yo en hel que 11 2 2 1 2 Hola, Ávila Y nadie intentó dialogar con ese men ¿Qué pasa si solo tenía sed y quería un vasito de agua? Ya es un poco tarde para hablarle Mira, dice, te conozco Y de ahí se pone a llorar Y se acaba el trailer Es súper... Se ve de puta madre O sea, se ve de puta madre Me llamó un montón la atención Va a estar en el Game Pass Va a estar para PC Y va a estar para el Xbox también Así que, bendito sea Microsoft Por comprar 180 mil juegos Y tendremos este a disposición Este es otro de los juegos que Mandaron en la sección de noticias Y que se ve bastante, bastante interesante Por otro lado Están trayendo el No Man's Sky Para la Switch Y este es un juego que ya existe hace mucho tiempo Pero me pareció interesante El hecho de que lo traigan a la Switch Porque es un juego que creo que cuando salió Salió muy mal Pero los que no saben de qué va El No Man's Sky Es un Minecraft del espacio del futuro Estás ahí Tienes que explorar diferentes zonas Tienes que construir Tienes que hacer diferentes tipos de cosas Y básicamente Cuando recién salió No había nada Porque el juego era bastante exploración Y no tenías ningún sitio donde explorar No había muchas opciones Para jugar con otros jugadores No había nada Nada en general El juego salió Hace ya como cuatro años Creo Y desde que salió Como que a la gente No le gustó para nada El resultado inicial Y lo fueron mejorando Poco a poco Y ha recibido varias expansiones Y bastante trabajo de DLCs Y cosas por el estilo Y la empresa lo ha hecho Casi la mayoría de cosas Que han sacado de manera adicional Han sido de manera gratuita No estoy seguro Si no han cobrado nada Creo que hay algunas cosas Que se han cobrado Pero la mayoría de las mejoras Y todo ese tipo de cosas Las han hecho de manera gratuita Estuve viendo un par de reviews Que hicieron Sobre las mejoras Que habían hecho el juego Y dijeron que Valía la pena bastante Que si no lo habían probado hasta ahora Que de todas maneras Es un buen juego de exploración En el punto en el que está ahora De hecho Reable bastante el tema De Los juegos inacabados El hecho de la confianza Que le tiene la gente A los creadores de videojuegos Y ese tipo de cosas Porque A mi personalmente No me gusta toda esta onda De que te sacan juegos Que todavía faltan terminar Y que al final Como que las Las partes Que faltan terminar Te las terminan dando Como DLCs Y todo lo demás Pero El hecho de que La empresa Haya mostrado interés En querer hacer Un buen producto Y hayan querido Dejar el juego Bien al final Y que no te hayan querido Cobrar por eso Me parece bacán Ojalá que un montón De empresas más Hicieran algo por el estilo Pero de todas maneras Siempre creo que Esta presión Por tratar de hacer Que las cosas salgan Ya, ya, ya Termina siendo Que muchos de los juegos Salgan de manera incompleta Y se forme un mercado Nuevo En donde los juegos Se venden así El tema de los De las betas anticipadas El acceso anticipado Y todo lo demás Al comienzo se veía Como un ¿Cómo se dice esto? Como un extra Que podías tener De un juego Y ahora en realidad Solo es una forma De sacarte plata Por un juego Que no está acabado Lo puedo entender Con ciertas empresas Que son pequeñas Y que probablemente No tengan la plata Para poder terminar el juego Y es una forma De financiar El juego como tal Pero hay empresas Que son súper grandes Y que no necesitan Esa plata Antes de acabar el juego Y que te lo den De manera inacabada Personalmente no me parece ¿No? Me parece bacán Que al final Ellos hayan terminado Haciendo un buen producto Y que lo hayan hecho Bastante por cariño Al juego mismo Que habían hecho Pero de todas maneras Que hay ese tema Que personalmente A mí no me gusta mucho El tema de Terminar haciendo todo Por DLC Pero a pesar De que no me guste Es un formato Que ya ha quedado Y que de todas maneras Es parte del mercado Y que Eso básicamente No No hay mucho Que le podamos cambiar Al respecto La gente termina comprando Este tipo de productos A pesar de que No estén terminados Y no hablo específicamente De este juego Sino de Un montón de juegos así ¿No? ¿Los de No Man's Sky Son una empresa pequeña? Me imagino Por el hecho de que O sea Por toda la historia De cómo va Por el hecho de que Hayan querido hacer El juego bien Y todo lo demás Tiene toda la pinta De que es una empresa Independiente Que quiere hacer algo De videojuegos Que les gusta ¿No? Una empresa grande Probablemente no le importe Eso Y saquen el Warcraft Report Y lo dejen a la mierda Y digan Ah que no te gustó Bueno que pena Pues cómprate el Diablo 2 Y Lo malo es que Al final El público termina Haciendo ese tipo de cosas ¿No? Al final Mucha gente se queja Pero el problema Es que terminamos comprando Igual cuando saquen Tal o cual juego Igual lo vamos a terminar Comprando Y es eso Lo que termina Incentivando a la gente A que hagan ese tipo De modelos de negocio Que nos da un producto Que no es bueno Necesariamente Al inicio Y que lo que es peor Es que te terminen Vendiendo cosas extra Para que termine siendo bueno Y personalmente A mi no me gusta eso Pero bueno El No Man's Sky Está llegando para Este Para Switch Si nunca lo han jugado Le pueden dar Le pueden dar La chance Si lo tienen Para consola Y también está Para PC Para los que quieran Jugarlo en PC Lo pueden tener Al parecer Es bastante recomendado Ya por la mayoría De reviews que vi Todos lo recomiendan Jugar Al menos a partir Del 2021 Todo el mundo Lo estaba recomendando Jugar Era un buen juego Y por otro lado Y sigamos con la musiquita Que teníamos por aquí Hubo el Nintendo Direct Que básicamente Fue como que Varios lanzamientos Que ha anunciado Nintendo Para este Para este 2022 Y han habido Varios Varios anuncios Interesantes Entre ellos Creo que uno De los más interesantes O que a mi más Me llama la atención Es el juego De Kirby Que es el Kirby And The Forgotten Land Yo me acuerdo De Kirby De cuando lo jugaba En Super Nintendo Y después de eso En juegos de Smash En Super No lo jugué tanto Es más Yo me animé A jugar juegos De Kirby Después de haberlo Jugado en Smash Porque me llamó La atención El personaje Y son chéveres Los juegos de Kirby Son bien bien bacanes Entonces Si no los han jugado En verdad Denle una chance Porque no necesariamente Estos juegos de Nintendo Switch Pero la mayoría De juegos que salieron Para Super O incluso para GameCube Eran juegos Bastante divertidos Los de Kirby Y bueno Y para los que no conocen A Kirby Es una pelota rosada Que absorbe Este Que absorbe bichos Y absorbe sus poderes Y se ve bacán En verdad El juego se ve bien bacán Yo no le he dado Una chance Al Switch Y es jodido Optar por la Switch Porque tienes Cuatro juegos Pero al final Esos cuatro juegos Valen la pena O sea Son cuatro títulos Tienes Zelda Tienes Mario Tienes Kirby Tienes Splatoon Si te vacila Splatoon Y creo que ahí queda Por ahí hay un montón De juegos retro En general Que a mucha gente Lo juega por la nostalgia O hay remasterizaciones De juegos de hace 180 mil años Pero básicamente De eso vive Nintendo Y le ha funcionado A la fórmula Al menos Hasta ahora Tienen Tienen eso Si te compras Cosas tipo Playstation O compras la consola De Xbox Tienes otros títulos Un poco más Más en abundancia Pero Los títulos O sea Varios títulos De Nintendo Son totalmente emblemáticos Zelda Solo podrías comprar La consola Para jugar Zelda Ya tienes Es el devorador De mundos Y bueno Este es uno De los lanzamientos Que hicieron Otra cosa Que también mencionaron Dentro de los Dentro de los lanzamientos Es un juego Que yo jugué Me acuerdo En Gamecube Que era Fútbol De Super Mario Porque Mario Ha hecho cualquier huevada Ha jugado tenis Ha jugado fútbol Ha jugado Monopolio Que tenías En Mario Party Y pucha El juego De El juego De soccer De Mario Era bravazo El juego El juego De El juego De De Como se llama De fútbol De Mario Era bravazo Y ni me acuerdo Del juego No me acuerdo Del nombre del juego Porque lo tenía Un amigo En su casa Y me acuerdo Que lo jugamos En su casa Y era de puta madre Y al final Creo que no lo trajeron A otras consolas Recién hasta ahora Que lo están trayendo Para la Nintendo Switch Y es eso Como les digo Son cuatro títulos Y Nintendo Les saca el jugo Todo lo que puede Porque Esto es lo que Les funciona Y ya está Es como El Space Jam Pero de fútbol Y nada Al final Este juego Me llamaba la atención Después de esto Después de Kirby Y del Mario Fútbol Habían otros juegos Que personalmente No me llamaban Mucho la atención Pero que los vamos A mencionar Básicamente así De De pasadita Había El tema De Este Fire Emblem Van a sacar Un nuevo juego De Fire Emblem Este Para los que no sabían Que es Fire Emblem Es un juego RPG Y puta Como este Hay 180 mil RPGs En Nintendo Y eso Básicamente Pueden jugar Este Pueden jugar Otro juego nuevo De Fire Emblem Y si no quieren jugar Eso Acá hay un juego De hace 20 años Que han vuelto A revivir Que era un juego Tiene toda la pinta De que es un juego De Super Se ve incluso En ¿Cómo se llama? Se ve en Pixeles Porque en fin Este Y si lo jugaron En Super Cuando tenían 12 Pueden volver a jugarlo Ahora En Switch Ahora que tienen 30 Y ya está Eso es Otro juego más Creo que por ahí Trajeron Que otra cosa más Tenían Hablaron del No Man's Sky Que lo están trayendo Para Switch El juego de Mario El Splatoon En versión Este ¿Cómo se llama esto? Tendrás talento Para lidiar con el nuevo Salmón Run De Splatoon 3 Luego de eso Estaba Otro juego Que la verdad No me llamaron la atención Muchos de estos juegos Son este Remakes O incluso Bueno este de acá Parecía más o menos interesante Era un Mario Kart Pero de Disney Así que si les gustaba Mario Kart Ahora pueden jugar Mickey Kart En donde pueden usar A Mickey Manajando un carro Y pues ya está En realidad Si no son Si no son Los juegos clásicos De Nintendo Los otros juegos En verdad No me llaman Mucho la atención No digo que sean Malos juegos Pero la verdad Es que eso El Fire Emblem Tengo entendido Que es un juegazo Como tal Pero En lo personal No me llaman Mucho la atención Fuera de los 4 o 5 Títulos que tienen Los otros juegos No me llaman Tanto la atención Como las consolas Tampoco son lo mío Muchos no les he dado Mucha Mucha chance Y o sea No sé O sea Al final Es otro Mario Es otro Mario Kart No sé si quiero jugar Un Mario Kart Con Mickey Y bueno Y están trayendo Un remake De nuevo De Chrono Cross Porque otra vez Juegos de los 90 Este Remasterizados Con gráficas Un poco más chidoris Y este es un Este es un juego De la familia De Chrono Trigger Para la gente Que le gustaba Chrono Trigger Sacaron otros Dos o tres juegos Parecidos Que pasaban En el mismo universo Y todo lo demás Y están trayendo Este Están trayendo Más de eso Eso no es Trabajar No o sea Hay bastante De eso ¿No? Este Hay bastante De eso Cada año Veo que sacan Por ejemplo Sunset Riders Que era el juego De El juego De los Vaqueritos Eso también Lo trajeron Para que lo pudieras Volver a jugar El juego De las tortugas Ninja Que había para Super Nintendo The Turtles In Time También lo trajeron Para que puedas Volver a jugarlo Entonces Siempre sacan El mismo O sea Sacan los juegos Que tienen Cada cuatro años Sale un nuevo Mario Sale un nuevo Zelda Sale un nuevo Donkey Kong Una cosa así Y de ahí ¿Qué hacemos Entre estos cuatro años Que no tenemos Que la puta Buja que tenemos En Super A la gente Le gustaba Y vamos Vamos a sacar Este Vamos a sacar Tortugas Ninja De nuevo Y a la verga Pero Básicamente Eso se ha tratado Por ahí Volvieron a traer El Wii Sports Pero ya no se llama Wii Sports Se llama Switch Sports ¿Ustedes sabían Que el Wii Sports Es el juego Más vendido De Nintendo? Básicamente Porque Venía de regalo Con la Wii Y contaba Como venta Te lo vendían Dentro del Proceso incluido Me acuerdo Haber jugado Wii Sports Jugué el de tenis Creo Y jugué uno De golf Creo Y de ahí Me aburrió Y lo dejé ahí Y básicamente Eso Hay más juegos Probablemente Me estoy saltando Alguno que sea importante Pero para mí Fueron relevantes Eso Fue el Mario El Mario De Full Ball Y el Kirby ¿Cómo se llama? El nuevo juego De Kirby Y el resto de juegos Me parecieron bastante meh No me llamaron Mucho la atención Si a alguno De estos juegos Le llama la atención A ustedes Y no lo he mencionado Pues pueden ponerlo En los comentarios Y bueno Otro tema Que también fue Bastante Fuerte Esta semana Que pasó Fue El lanzamiento De Lost Ark Sacaron Lost Ark Para Para todos los servidores De América Europa Y Sudamérica Que no podíamos jugarlo Antes Antes había una Tenías que poder jugarlo En ruso Para poder jugarlo Si querías Era todo un volondrón Poder jugarlo Y finalmente Lo han dejado Habilitado Ha roto Como están mencionando Ahí en los En los comentarios Ha roto Records De gente Online jugando Yo las cifras Hasta donde yo vi Las cifras Oficiales Fueron de 1.3 millones Tal vez lo que mencionan De 1.5 millones Ha sido Días después O horas después Ha sido un huevo De gente Ha sido un huevo De gente jugándolo El juego Como ven Tiene vista isométrica Se parece Como se llama Al Poe Y al Diablo Lo cual significa Como se llama Lo cual le es un pecado Cuando se lo dice A alguien que juega Poe o Diablo No lo te ve igual Si no es el juego Pero para alguien Que no tiene la vista Entre nada Te dice Ah ya es como el Poe Es como el Diablo Este Pero no No necesariamente es así Es un juego totalmente diferente Personalmente yo lo veo así Es como decirle a alguien Que juega LOL Que es lo mismo Que jugar Dota Pero no es lo mismo Pero para alguien Que no tiene experiencia En esos juegos Se ve como lo mismo Y nada El juego se ve divertido Yo lo he jugado No lo he jugado No lo he jugado Una gran cantidad de horas Pero las pocas horas Que lo jugué Era bastante entretenido Para hacer un MMO chino Porque eso O sea Es un MMO chino Es un juego Donde tienes que Hacer varias misiones Te mandan con un men Tienes que Juntar cosas para el Devolvérselas Y todo lo demás Y después de eso Tienes el endgame Que ya son calabozos Tienes todo el tema Del PVP Y todo eso Pero Te tiene que gustar Ese estilo de juego No estoy diciendo Que sea un mal No estoy diciendo Que sea un mal juego Ni nada por el estilo Si te gustan Ese estilo de juegos El Lost Ark Me parecía un juegazo Tenía buenos gráficos Los controles Eran bastante buenos El estilo de juegos El estilo de juegos Era bastante activo Podías presionar 20 mil 20 mil botones Y si no eras experto En ello Igual hacías combos Igual matabas a los enemigos Y todo lo demás Y si sabías un montón Podías sacarle Mucho más beneficio Al tema de los combos En el combate Y todo lo demás El haber llegado A un millón 300 jugadores De manera oficial O por ahí Que me han comentado Un millón 500 Ha tenido Sus consecuencias Definitivamente Este juego Lo está trayendo Amazon Ellos están Encargando Todo el tema De los servidores Y todo lo demás Y no se han dado abasto Obviamente Por la gran cantidad De gente Que lo estuvo jugando Y mucha gente Tuvo que hacer Colas largas Para poder jugarlo Y todo lo demás Y mucha gente Se quejó De eso En Steam Se quejaron Dijeron que No podían jugar El juego Y que estaba mal Y como no van a saber Administrar el juego De esa manera Pero la verdad Es que Ningún juego Que tenga este tipo De hype Está preparado Para poder albergar A un millón Y pico De gente Jugando a la vez Pasó lo mismo Con el New World Que pasó exactamente Lo mismo que está pasando Ahorita con el Lost Ark La gente fue A Steam A poner valoraciones Negativas Hicieron que bajara La valoración Porque de lo que tenía Lost Ark Críticas Altamente positivas Lo hicieron bajar A críticas mixtas Porque la gente Se quejó Por el tema De los servidores Y básicamente eso No sé si es algo Yo dentro de mi ignorancia Sobre el tema De los servidores No sé si es algo Que se puede Se puede arreglar Porque no puedo decir Que no se pueda prever Yo no sabía Cuánta gente iba a jugar Pero estaba totalmente seguro De que se iban a ir a la mierda En tema de capacidad De servidores Por la gran cantidad De hype que tenía el juego Y un montón de gente Que se estaba Este Se estaba yendo Por esa onda ¿No? Este Pero Al final Pasó eso Exactamente ha pasado Lo mismo Con New World Que dicho sea de paso Para poner un paréntesis Con New World Llegó a un millón Y pico de jugadores También en su punto más alto Y después de eso Actualmente está en 900 mil jugadores Y la gente está diciendo Que ya es un juego muerto Pero está en 900 mil jugadores Que es un pincho gente Este Y después de eso Pues El juego Se ve bien Es divertido Yo lo he jugado Vamos a ver Cada cuánto tiempo Este Cuánto tiempo más Va a durar Todo este hype Y cuando ya se disipe Un poco Se disipe Un poco el humo Veremos Si la comunidad Sigue ahí Si la gente Si la gente Se mantiene jugando Si esto va a terminar Teniendo una comunidad Saludable Entre comillas De cantidad de gente No saludable Por la gente que juega El LoL no tiene Comunidad saludable Pero tiene una comunidad Saludable en números Y da para poder Seguir jugando Pero básicamente Eso ¿No? El juego El juego Probablemente Vamos a tener que esperar Un No sé Pues unos tres meses O unos cuatro meses Y ver como Primero lo maneja la empresa Este Para ver que Lo sigan manteniendo activo Con actividades Eventos Contenido adicional Y todo lo demás Y este Y como reacciona La comunidad Respecto a ese tipo De este De cosas que hace La empresa ¿No? Con el tema de New World Por ejemplo Lo que pasó bastante Fue No solamente Que pasó el hype Porque en su momento Todo el mundo Estaba jugando New World Así como ahora Todo el puto mundo Está jugando Lost Ark Y probablemente Mucha gente Que juega otros juegos Está jugando Lost Ark O sea Gente que juega Counter Está jugando Lost Ark Gente que juega LoL Juega Lost Ark Gente que está jugando PoE Está jugando Lost Ark Pero eventualmente Toda esa gente Va a ir mermando 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 Poco a poco Hasta que se quede La gente True true Lost Ark Y vamos a ver Cómo se mantiene El juego Con esa Con esa población Y cómo reacciona La empresa Para poder Seguir incentivando A que la gente Siga jugando Muchos streamers Lo están jugando Lo mismo que pasó Con New World Streamers que no tenían Nada que ver Con New World Estaban jugando New World Como Shroud Y probablemente Acá también Hay gente Como Asmongol Que son streamers De habla inglesa También estaba metido Ahí Había streamers Que no tenían Nada que ver Con este tipo De juegos Pero que lo juegan Por un tema De hype Por un tema De ver A ver qué onda Con este juego Y eso De nuevo El juego es divertido A mí me gustó No es mi estilo De juego Personalmente No creo que sería El juego Al que yo Me dedicaría 100% Aunque podría ser Tal vez de acá Un tiempo Le ponen tantas cosas Que me vuelve Que me vuelve A llamar la atención Y le damos Una segunda chance Pero el juego Es bueno Se ve divertido Los comandos Son buenos Era bastante estable Cuando lo jugamos Y eso Y es normal Que los servidores Se hayan ido A la chucha Porque hubieron 180 mil personas Jugando Pero no creo Que eso demore Pero básicamente Ese es Esa es la onda Que a mí no me gusta El de estar de lleva Y trae de cositas Y de nuevo Estar regresando Por puntos Eso personalmente No es algo Que me enganche Un montón Pero si es lo suyo De hecho el juego Se ve bastante Bastante interesante También tomar en cuenta De que actualmente El juego es gratis Así que si no quieres Gastar plata No tienes por qué hacerlo Hay varias ventajas Que te da el juego Por Comprar ciertas cosas Por pagar Ciertas cosas Que hacen que puedas Tener más experiencia Que puedas Conseguir mejores cosas Pero No es significativo Han dicho De todas maneras Al respecto Del fin del juego Y todo lo demás Todo el tema De si el juego Es pay to win Y todo lo demás No es algo En lo que vamos a entrar Ahorita Porque tendríamos Para un podcast Entero De dos horas y media Hablando de lo que es Pay to win Y lo que no es Pay to win Pero básicamente Eso El juego es gratuito Tiene algunas cosas Tiene algunas cosas Que se pueden comprar Para facilitarles El desarrollo Dentro del juego Y si no quieren Comprarlos Tampoco las necesitan Para seguir avanzando En el juego Pueden seguir avanzando Sin necesidad De comprar esas cosas Y eso Vamos a ver Qué onda con el OSTAR Se ve de puta madre Y gran parte Del éxito Antes de irnos Quiero remarcar esto Entre paréntesis Son Las monas chinas ¿Cómo se llama? Si algo Si algo ha hecho bien En el OSTAR Que es Agregar Una buena cantidad De monas chinas A su juego Y como se llama Y yo creo que eso Ha sido Un elemento Bastante fuerte Para hacer que el juego Sea lo que Lo que es ahora No digo que sea lo único Pero definitivamente Las monas chinas Es un elemento Increíblemente fuerte Y esas han sido Las noticias Sobre los lanzamientos O juegos Que se han retrato Pasado O que se han estado Lanzando O que se van a lanzar Este año O que se han lanzado La semana pasada Y todo lo demás Ahora hablando Un poco más En fondo Sobre Este Sobre algunas noticias De videojuegos Que me han parecido Relevantes Y que han estado Mandando al grupo De Discord El jefe del estudio De Bayonetta 3 Que es el lanzamiento De este juego Que trata de una secretaria Gótica Culona Que como se llama Maneja pistolas Dijo que querían Hacer que sus juegos Duraran Mucho más tiempo Ahora Que la gente Se demore mucho más tiempo En pasar el juego Que se pudieran enganchar Muchísimo más tiempo Con el juego Como tal Y todo lo demás Lo cual me parece Interesante Por el hecho de que De un tiempo Esta parte Para todo lo que no sean No, incluso para lo que son Shooters Y modos Y todo lo demás Cada vez Ya no hay este juego Que lo compras Lo juegas 12 horas Y lo dejas O sea Puede ser que ese sea El resultado contigo Pero no Este No necesariamente Es eso lo que quieren Los desarrolladores Del juego Cada vez más Se ha dado Esta Esta dinámica En donde El desarrollador Del juego Te da un juego Que lo juegas Y después de eso Te da otro contenido más Y te da otro contenido más Y otro contenido más Y cada contenido adicional Puede significar Una compra extra De contenido O a veces Muchas micro compras Que te puedan Este Mantener más tiempo Enganchado En el juego Esto es un modelo Que ya tiene bastante Bastante tiempo En el mercado Y que al comienzo No era algo tan común Y que incluso Al comienzo Se veía como Feo O sea Cuando tú Por ejemplo Hablabas de los juegos Free to play Antes un juego Free to play Cualquier juego Que sea gratuito Era una basura O sea Tú decías Este juego es free to play Ah es pay to win Cualquier juego Free to play Es pay to win Y pay to win Es igual a Meh No quiero jugarlo Pero poco a poco Fueron apareciendo Títulos que demostraron Que se podían hacer juegos Que fueran free to play Y que la gente Pudiera encontrar Que había Este Una esencia buena Dentro del juego Por ejemplo El LOL Uno de los juegos Free to play Que tenía una comunidad Bastante amplia Y para los empresarios El hecho de que fuera Free to play No quiere decir Que no ganaran plata Ganaban un culo de plata Con el tema De Este Los skins Y todo lo demás Después de eso Llegó el Fortnite Y el Fortnite Este También dio un sacudón A la gente En el tema De como Como son los videojuegos Y el Fortnite A pesar de que también Es free to play No quiere decir Que no genere plata Es uno de los juegos Más populares Que ha habido En los últimos años Y ha generado Toneladas Y toneladas De plata No solamente Para el juego Sino para muchas cosas Alrededor de él Incluso han habido Streamers Que han sacado Mucho conocimiento Mucha fama Y mucha plata Alrededor de estos juegos ¿No es cierto? Entonces Y un tiempo A esta parte Como que se va Mucho por esa onda Y no sé Necesariamente Si eso sea Lo mejor Pero definitivamente Es hacia lo que Apuntan más Las empresas Desarrolladoras De videojuegos Juegos como Este tipo de juegos Que comprabas Pasabas una historia Y se acababa Cada vez son menos La regla A no ser que hagas Un juego Una vez por año Cuando haces un juego Una vez por año En ese caso Si la empresa Normal Que lo acabes Y se acabó Normal Porque el próximo año Te van a vender Otra nueva versión Y otra nueva versión Y otra nueva versión Entonces O sea No hay mucho espacio Para un punto intermedio Donde tienes un juego Que lo juegues una vez Y se acabó Y ya está Y chao Y muchas gracias Por ahí puedes ver Algunas de estas cosas En Este En las empresas indie ¿No? Que sueltan un juego Es bacán Se acabó Y este Y ahí quedó Pero generalmente Cuando son juegos De empresas grandes Tienden a O engancharte con el título Y seguir sacando El 2 El 3 El 4 El 5 El 6 Y así Del juego que estés jugando O simple y llanamente Darte un juego Que adquieres una vez Y después de eso Tienes que engancharte Totalmente con el juego El Poe Es un Este Es un ejemplo De ello También Es un juego Que es gratuito Pero yo lo llevo Yo lo llevo jugando Ya años Ahorita Y probablemente Varios Ustedes también Y así como ese Hay 20 mil juegos De ese estilo Y no solamente Está el tema Del Del interés Del Desarrollador Por ejemplo De querer que la gente Se enganche De esa manera Sino que hay algunos juegos Que por su propia Forma de ser La comunidad Termina enganchándose Un montón Con este tipo De juegos Este Y puedes terminar Jugando varias horas Y pueden tener Bastante valor De replay Pero no necesariamente Esos juegos Monetizan A partir de eso Justo Salió este tema De Este Del Demon's Souls Que es un Este Es un juego De la familia Del Souls De donde está Este También El tema Del Dark Souls Y todo esto O sea No es Este No es de la misma No es de la misma Empresa Pero básicamente Comparten El mismo estilo Y todo lo demás Este es un Este es un remake Creo O es un remaster De una versión Que ya había salido Anteriormente Y este juego Este juego Nuevo Como tal Está trayendo Un montón De easter eggs Y todo lo demás Y La comunidad Está tratando De encontrar Todo Todas esas cosas Que están como que Ocultas Hay un men Que se está encargando De hacer Datamining De este juego Y tratar de sacar Un montón De cosas Y las está compartiendo Online Y todo lo demás Entonces A pesar de que El juego ya salió Hace buen tiempo La gente sigue Tratando de hacer Speedruns Sigue tratando De encontrar Nuevas cosas Y siguen encontrando Cosas nuevas Cada cierto tiempo Entonces Hay juegos Que están como que Diseñados Hasta cierto punto Para que Que quede Enganchado Y Siga jugándolo Por un interés Monetario Normal Pero hay juegos Que la propia comunidad Ha dicho No Voy a seguir jugando Este juego Hasta que me muera Porque me parece De puta madre Y ahora lo quiero pasar No sé Como se llama Sin armadura O ahora lo quiero pasar Sin que me golpeen Una sola vez O ahora quiero pasarlo Mirando para atrás O yo que sé Entonces La comunidad Muchas veces Es la que se encarga De que muchos de estos juegos Sigan teniendo Un valor de replay Bastante fuerte Y eso habla bastante bien De ciertos juegos No es algo que pasa Con todos los juegos Pero habla bastante bien De ciertos juegos Y aún hay Gente jugando El Mario 64 Probablemente Y tratando de hacer Speedruns O tratando de encontrar Bugs Y glitch Y 20 mil sonceras más Hay gente jugando El Zelda Del Nintendo 64 O cosas por el estilo Y tratando de Sacarle El jugo extra Al juego Mientras te estés divirtiendo Yo creo que no hay ningún problema Me parece algo cool Y cuando lo compartes A través del internet Creo que todavía Agarras mucho más Agarras mucho más valor Para el juego Porque antes Eras tú solo En tu casa Encontrando trucos Y encontrando cosas Que antes no sabías Yo me acuerdo que Cuando jugaba Zelda Había Una parte En el juego De 64 En donde Tenías que encontrar Una flecha de fuego Una flecha de frío Y otra flecha de rayo Y había encontrado yo La de rayo Y la de frío Pero nunca encontré La flecha de fuego En su momento Y tenía otro amigo Que también tenía el juego Y él no sabía Cómo hacerlo Yo tampoco sabía Cómo encontrarla Y lo habíamos dejado así Porque no teníamos Dónde buscar esa información En ese entonces No había YouTube No era tan fácil Entrar a internet Y buscar en foros Y cosas por el estilo Y me acuerdo Que un día Hueveando con el juego Estaba disparando Flechas a lo random Y se me ocurrió Apuntar al cielo Al sol Y le disparé al sol Por huevear Pero literal Por huevear Y cuando disparé La flecha al sol Me dieron el logro De la flecha de fuego Y me otorgaron La flecha de fuego Me acuerdo que me pareció Súper loco Que así Totalmente De Totalmente De casualidad Termináramos Encontrando eso Me acuerdo que le llamé A mi amigo Por teléfono En ese entonces Le dije La flecha de fuego Saca así Y él también lo hizo En su juego Y me pareció bravazo O sea que el juego Te diera ese tipo De cosas Que te diera Ese tipo de contenido Extra Que no necesariamente Se podía Encontrar así de fácil Y más aún antes Más aún antes Que no fuera tan Este Tan fácil Y me parece Súper súper divertido Y el hecho De que ahora Pues hayan comunidades En internet Que hayan foros Y todo lo demás Le da mil 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 niveles Más A todo ese tipo De densidad Dentro de los juegos Hay gente Compartiendo secretos Trucos Y todo lo demás Y basta solamente Con ver cosas Como en el Path of Exile ¿No es cierto? Si ustedes Ahorita se van al Reddit de Path of Exile Van a encontrar Fórmulas Van a encontrar gente Haciendo excels Que le han dado forma Para que se vean Como pequeños programas Para poder encontrar Encontrar ciertas cosas En ciertos mapas Encontrar cartas O lo que sea Y eso no lo hace el juego Y un montón de juegos Son así Un montón de juegos Son la comunidad Trabajando Con el contenido Que hace la empresa Y dándole un nivel Muchísimo más elevado Muchas veces Solo por el gusto De querer hacerlo Entonces Varios juegos Buscan tratar De mantenerse Durante muchísimo tiempo Por un tema monetario Pero hay juegos Que se mantienen Durante muchísimo tiempo Solamente porque El juego generó Un impacto Total en la comunidad Que ha permitido Que ese tipo de cosas Pase No creo que el segundo caso Es mucho más chévere Que el primero Pero de todas maneras La motivación En el primero También nos permite Entregarnos Buenos resultados Buenos productos O sea Buenos juegos Otra noticia Que también pasaron Y que me pareció Interesante Es que justo ahora Con todo el tema Del lanzamiento Del Steam Deck Hemos estado hablando De esto Hace bastante Hace bastante tiempo Y ya lo hemos tocado En un par de podcasts Anteriores Básicamente Esta es una consola Portátil Que va a poder correr Varios juegos De Steam Y que supuestamente Puedes correrlos O sea Son juegos que te piden Bastante rendimiento En computadoras Y que normalmente Los vas a poder jugar En el Steam Deck Vas a poder jugar El Witcher 3 Por ejemplo O el GTA Y una de las cosas Que mencionaron Fue Que en teoría Habían dicho Que la duración De la batería Del Steam Deck Iba a ser De entre 2 a 8 horas Dependiendo De como lo uses Del juego Que vayas a estar jugando Y todo lo demás Pero ha habido gente De nuevo Comunidades de internet Que han estado Haciendo pruebas Y todo lo demás Y que han dicho Que la batería Puede durar incluso 90 minutos O sea Una hora y media Que es menos De lo mínimo Que la gente ha dicho Y el tema De la duración De la batería O sea No me sorprende tanto Pero es un tema Que me parece interesante Porque Se han dado cuenta Que en los últimos años El progreso De tecnologías Ha ido bastante Por el tema De capacidad De procesamiento De tener más RAM De tener mejores procesadores Tener mejores tarjetas De video Y todo es como Que para más Rendimiento Más rendimiento Más rendimiento Y cada vez Ese rendimiento Se traduce En menos En menos Cambios Hacia el usuario O sea Antes Podías ver Tomb Raider Con este Con Lara Croft Con las tetas En punta En triángulo En el Nintendo 64 Y después de eso Verle los últimos juegos De Tomb Raider En donde se ve Con un rostro Bastante realista Que tú jurarías Que pueden ser Casi fotos Si es que tomas Una foto Y no necesariamente En video Se ve bastante Bastante realista Pero después De ese punto Ya como que La tecnología Sigue avanzando O sea Te siguen sacando Nuevos procesadores Nuevos procesadores Más RAM Más RAM Más RAM Pero no Hay un cambio Trascendental En el En el resultado Que te dan En los productos Que te dan Y de ahí me pueden decir Si está el VR Y todo lo demás Pero cuando entras Al VR Te das cuenta De que todavía Falta bastante Se ve bastante Como si estuvieras jugando Nintendo 64 En realidad virtual Pero lo que si No he visto Y en lo que si Se han detenido O por donde No le han metido Mucha plata O no lo sé Es en el tema De la batería Y eso también Pasa con los celulares O sea Creo que el Galaxy De Samsung Ya va por el Galaxy 22 creo 23 No se cual Galaxy Van desde el Galaxy 1 Y o sea Son 20 mil números De Galaxys Y la batería O dura igual O incluso dura menos También en parte Porque utilizamos Mucho más El celular Que antes Pero Dura menos No ha habido Como que una mejora Relativamente importante En el tema De las baterías Para los Para los objetos Este Electrónicos En general Ya sea para consolas Ya sea para celulares O cosas por el estilo Creo que lo que Ha habido Un gran avance Ha sido en el tema De recarga De Este De recarga De las baterías Eso sí Este Eso sí He visto Bastante Porque ahora Por ejemplo Compré Un nuevo celular Hace poco Mi último celular Lo tenía Hace como Dos años O tres años Creo Este Y si bien La batería Dura casi igual La batería Dura Casi igual Lo que me sorprendió Era que lo conecté Fui A prepararme El desayuno Creo De los primeros días Que tenía el nuevo celular Y cuando regresaba Por mi celular Ya había cargado De lo que estaba Como que rojo En batería Estaba ya como Que en el 50 60% De batería Con el tema De la carga rápida Y justo leyendo En este artículo También hablaban De que si bien El Steam Deck Se descarga Relativamente rápido La carga rápida También es súper 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 rápida Este Y por ese lado Van Este Bastante bien Y bueno Hasta cierto punto El hecho de que Se pueda cargar Relativamente rápido En el tema De los objetos De estos temas De electrónica Como que Celulares Tablets Y todo lo demás Está bacán Pero Eso no O sea lo que han dicho O sea hay un tema De los límites De la termodinámica Que no puedes pasar Pero no creo que Eventualmente No lo vayamos A ir mejorando Fuertemente Siempre hay un Siempre hay una barrera Con la que nos tocamos Eh Muchas gracias Este Por el host Bienvenidos muchachos Son los que vienen De parte del Crocs Eh Estamos Haciendo Un conversatorio Con los muchachos Tocando algunos temas Que me han mandado Por Discord Como están muchachos Eh Y básicamente Básicamente eso No No hay Como que De todas las cosas Que han ido mejorando Eh La cosa que menos He visto Que hayan potenciado Ha sido El tema De batería Eh Este Ahora con el tema De carga rápida Como que Hasta cierto punto Lo soluciona Pero No lo han Este No No es algo Que haya visto Yo que la gente Se haya centrado Y de hecho Los Los dispositivos Electrónicos Gastan cada vez Más energía Probablemente El hecho de que Que cargues Mucho más rápido Este tipo de dispositivos No necesariamente Quiere decir Que no Este Que no estés Consumiendo más Y más energía Ahora Yo ya no me imagino Yendo a cualquier sitio Sin tener el celular A la mano Este Y todo lo demás Hola Crocs ¿Cómo estás? Y eso Con este tema Del Steam Deck Yo supongo Que va a ser Exactamente lo mismo Se me hace Extraño Tener un dispositivo Adicional Aparte De los celulares Este O sea El celular Es algo Que ya me he acostumbrado A llevarlo conmigo Para todos lados No sé Si Este Este tipo De dispositivos Se entrarían En mi vida Del día a día Porque probablemente También tengas acá Navegador Y todo lo demás No sé Siento que Hay algo Amarrado A mí En el hecho De sentarme En la computadora O sea De venir aquí Prender la computadora Tener un monitor Relativamente grande Y todo eso Como que Tal vez es porque Soy viejo No sé Pero El tema De la portabilidad Hasta ahora Solamente la siento Como que con el celular Que ya estoy Increíblemente Acostumbrado A tenerlo Para todos lados Pero eso ¿Tú crees Que estaba Nada más Para los asiáticos? Yo estaría Hasta cierto punto De acuerdo contigo En el O sea Yo he conocido A gente Que es de Asia Y que en verdad Este tipo de cosas Si tienen totalmente Sentido en sus vidas Del día a día Porque En parte No tienen Tiempo Para otras cosas En realidad Los Latinoamericanos Y probablemente Los europeos Y americanos También Hueveamos bastante O sea No sé Cómo decirlo Es un tema Cultural No es un tema No es un tema Este Que es mejor O peor Es algo de cultura Es algo de lo que pasa allá Este Y es un tema De que Los asiáticos Están O sea Al menos Los que yo he conocido Y por lo que me cuentan Están Fuertemente Presionados Todo el tiempo A Este A estar trabajando Todo el tiempo Porque necesitan Este Necesitan ser Buenos en su En su trabajo Necesitan Tener dinero Necesitan tener Prosperidad Es algo que tienen Constantemente Este Ellos todo el tiempo Y no hay mucho tiempo De descanso Entre eso Me contaba Un amigo que Este Venía por trabajo Que venía de Corea del Sur Y su Y su itinerario Era insano Su itinerario Era insano Se levantaba Como que a las 5 De la mañana Y se iba a dormir Como a las 11 O 12 De la noche Y era una Máquina No paraba En todo el día No paraba En todo el día Entre ejercicios Trabajos Temas de aprendizaje De cursos Más temas De capacitación O sea Era Era un Insano Todas las cosas Que hacía No tenía tiempo Para nada No tenía tiempo Para nada Y el Mesia En verdad Este En verdad Este tipo De dispositivos Si tienen Mucha cabida O sea Las consolas Portátiles Y todo lo demás Tienen mucha cabida Porque la gente Juega en Camino al trabajo O juega En su descanso Del trabajo En la hora Del almuerzo Tranquilamente Pueden estar utilizando Este tipo de dispositivos Y todo el tema Incluso del Pay to win Que acá es algo Que a la gente No le gusta Este Allá es normal Porque es como que Es tiempo que yo me ahorro Y yo tengo esa plata Porque yo trabajo Entonces no me jode Para nada Pagar Por este tipo De cosas extras Y me parecía Súper loco La forma en la que Lo veía él Y después Me acuerdo que hablamos Y conversamos Aunque ya me estoy Desviando un poco Del tema del Steam Deck Pero me acuerdo que Lo hablamos con una O sea Era él Que era de Corea del Sur Estaba yo Y estaba otro Men que Este Que era de México Y estábamos conversando Entre nosotros Y decíamos No pero El tema De el esfuerzo Y de lograrlo Por tu cuenta Y no sé qué Y él me acuerdo Que nos decía Tienen bien metido Eso del esfuerzo De lograr las cosas Con el esfuerzo Y salir desde abajo Para arriba Y no sé qué Estupideces Es más Pero no es una estupidez Es el logro Que uno tiene De pasar desde abajo Hasta arriba Como en Mariela del Barrio Y él me dice Eso es algo que Desde Desde el punto de vista Que él tenía No tenía mucho sentido Él me dice Si yo ya estoy A la mitad del camino O si estoy un poco más arriba ¿Por qué tendría que bajar Y empezar desde cero De nuevo? Para mí no tiene mucho sentido Y O sea Explicando las cosas Desde su punto de vista Tenía mucho sentido De que Su forma de consumo Para este tipo de juegos Fueran por ese lado Y para nosotros no No soy lo suficientemente Capo En el tema de historia Ni tampoco de sociología O eso Para poder Decir algo Totalmente concreto Pero me parecía interesante La forma de ver Que tenía él De las cosas Y la forma de ver Que teníamos nosotros De las cosas Y cómo lo aplicábamos Al tema del ocio Y los videojuegos Y también cómo lo aplicábamos A otras cosas más Y nuestra forma De De desenvolvernos En el trabajo También era diferente Y nuestro día a día Era bastante diferente Entonces Yo debo aceptar Que nosotros Hueveábamos Mucho más En nuestro Este En nuestro día a día Él Como que Utilizaba mucho más Su tiempo En este En un día Que nosotros Pero también Había un tema De estrés Constante Que ellos tenían Mucho más fuerte Eso era algo Que nos decía Hay todo un tema De presión Por el tema Del éxito Plata Verte bien físicamente Y todo lo demás Que si bien nosotros También lo tenemos O sea Obviamente es algo Que hay en todos lados Me decía En Asia O al menos en su país Era mucho Mucho más fuerte Era mucho Mucho más fuerte Hasta un punto En donde podía Generarte ansiedad De presión Y todo lo demás Entonces supongo Que como dijo Evans hace un rato Y desde ahí Me desvío un montón Este Es un mercado Distinto Y probablemente Si no O sea El hecho De que sea Un Este De que sea Un dispositivo Caro O que Este No lo podamos Utilizar muchos Acá Probablemente No somos El mercado Para este tipo De dispositivos Pero Vamos a ver Que tal Se amarra Con El mercado Latinoamericano Con el mercado Americano Y con el mercado Europeo Bueno Más que nada Hablando de España Y todo eso El hecho de que La batería dure 90 minutos De hecho No me parece Nada interesante Y es que yo No le veo Una Una Este Una utilidad Para llevármelo a la calle La verdad O sea Yo juego en mi casa Y le dedico Un montón de tiempo De horas al ocio Para jugar en mi casa Yo no salgo Con esta cosa A la calle Porque sé que me lo van a robar Acá en Perú Pero Pero Supongo que Para el mercado asiático Probablemente Si sirva En el hecho de Utilizarlo En el viaje al trabajo El viaje a la universidad En la hora de receso Que tienes de la universidad Del trabajo O lo que sea Este Supongo que si Somos un mercado distinto Y eso Para estar en el sillón Del living Es otra cosa Supongo Pero Pero no sé Para estar en el sillón Yo creo que Este Tengo mi consolita Y mi tele grande De 50 pulgadas Y ahí me puedo jugar No sé Es cuestión de gusto Supongo Y de costumbre O sea El único dispositivo Con el que yo puedo caminar A la calle Es Mi celular Y nada más Y haciendo un pequeño paréntesis No puedo llevar nada más Porque mis bolsillos No me dan para nada más Deberíamos normalizar El hecho de que los hombres Usen Este Bolsos Y que no sea la cosa Esa que se llama mariconera Porque suena bien feo Decir que llevas mariconera Este Porque en mis bolsillos Entra mi celular Entra mi billetera Mis llaves Y nada más Y no puedo llevar nada más Y al final Como que Me acuerdo cuando tenía novia Era bien cómodo Tener novia Porque su bolso Primero ella me enseñó Que llevaba 20 mil huevadas En su bolso Que eran todas Totalmente útiles Y después de eso Yo terminaba Poniéndole cosas En su bolso Que yo quería llevar Y después de eso Ella me daba su bolso Y yo terminaba Cargando su bolso Pero en verdad Es bien práctico Llevar un bolso Una riñonera ¿Cómo se llama en Perú? Sí, es una riñonera Una mariconera Es que en verdad Se llama así Yo no lo he inventado Espérate A ver Mariconera Puta Mejor cambio Mejor cambio de cera No vaya a ser que al final No sea lo que yo creo que es Voy a terminar cagándola Me va a salir alguna cosa obscena Estoy seguro Que se llama así Sí, totalmente ¿Ves? Es esto Es como un bolso Como que Es este Es un bolso Para hombre ¿Por qué le dicen Un mariconera? No sé Es un pésimo nombre Cero marketing En el nombre de esta cagada Pésimo nombre Pónganle ¿Por qué no le ponen? ¿Por qué no le ponen? No sé Moral de guerra Debería llamarse así Debería llamarse así Y a la verga Pero Pero se llama Mariconera Y ya está Porque al final yo fui Y le dije Señorita ¿Cuánto cuesta eso? Mejor la mariconera Y le dije No Este Me dijo Joven Eso no vendemos En esta tienda Eso es mío Yo barro con eso Ah bueno Disculpe Y me voy Y al final No comprenda Ah Bueno ya se acabó No sé cómo terminamos En esto Pero ya Divagamos un montón Otra noticia Que pasaron Por el grupo De discord Gracias a los muchachos Que pasaron Las noticias Por el grupo De discord Era el acuerdo Entre nvidia Y arm Que es una empresa Que se encarga De Déjenme que me doy Me doy mi tiempito Que maneja arquitectura Y propiedad intelectual Sobre chips De celulares Tabletas Y De Este De laptops Para apple Esta empresa De aquí Estaba haciendo Estaba Estaba en conversaciones Con nvidia Para ser adquirida Por nvidia Pero Hubo un tema De regulación De entidades Estatales Que no dejaron Que la compre Y al final No se hizo O sea La compra no se hizo Porque era muy peligroso Decían Que nvidia Adquiriera Una empresa Con este tipo De Con este tipo De recursos Porque podía Poner a nvidia En una situación Muy muy pendeja Respecto de La única competencia Que tiene ahorita Que es amd Y con la situación En la que estamos Actualmente Con el tema De las tarjetas De video Y todo lo demás Llevar esto Hacia celulares O tabletas O dispositivos móviles Podría ser mucho Más peligroso Y la verdad Es Que me alegro Con chazumade Porque nvidia Es una mierda En verdad Es una mierda Todo el tema De la minería Y todo lo demás Ha pasado Hace un culo De tiempo Y ellos Lo saben Y no han hecho Ni mierda Al respecto De eso Si es un tema De oferta Y demanda Lo que tú quieras Pero igual No han hecho Ni mierda No han hecho Nada al respecto En verdad Cada vez Este tema De la escasez De tarjetas De video Y que está Llegando A otras cosas Como celulares Y ese tipo De cosas Está cada vez Más hard Está cada vez Más hard Se me caen Todos los patrocinadores Sacaron gráficas Que no servían Para mirar No hay que Se llevaron todo La vez pasada Vimos un video De gente Minando Con qué cosas Estaban mirando Con laptops Cuando yo no podía Minar con laptops Estaban mirando Con celulares Cuando yo no podía Minar con celulares Estaban mirando Con el papas Estaban mirando Con lo que sea Al final Las tarjetas Estas que no servían Para mirar Un tank Nadie La está comprando Al final Ha quedado O sea Al final No nos han dejado Hacer el acuerdo Lo cual Este Ahora se mira Con discos solos Se pueden mirar Con návacos Están mirando Con návacos Este Al final El acuerdo No se llevó Lo cual Me parece Que está bien Que haya un tema De Este Que haya un tema De regulación Sobre esto Y ojalá Que haya cada vez Más Este Más regulación Sobre este tipo De cosas Porque Creo que No se le está dando La importancia Adecuada Y creo que Esto ya lo habíamos Conversado En un podcast Anterior Es serio El hecho De que La gente No pueda Acceder A computadoras Relativamente Cómodas En precio Que Alguien no pueda Tener Una computadora Cómoda Por ocio Es importante Pero hay gente Que no puede Tener acceso A computadoras Por trabajo Y ahí Estás cagado El hecho De que Eleven Tanto el precio La vez pasada Me acuerdo Cuando yo estaba Sacando el presupuesto Para comprarme Mi computadora Es la que tengo Ahora Me acuerdo Que hice Todo un presupuesto Y decía Ya tengo Una computadora Más o menos Decente Este Y con esto Vamos Y ahora Me puse A revisar Ese presupuesto Que tenía En ese entonces Y la tarjeta De video Que necesito Yo ahora Se come El 90% De ese presupuesto Que tenía En ese momento Lo cual haría Que simple y llanamente No pueda Comprar la computadora O sea No podría Comprar la computadora Y mucha gente Lo que está haciendo Es Tener su computadora De hace mil años Y ya está El que El que Pudo comprar Una computadora Hace un tiempo No tan lejano Con un buen precio Pues ya está El que no Y la quiere para ocio No compra nada Porque es ocio Y pues Ya es así A no ser que te quieras Endeudar por mil años Y el que la necesita Por trabajo Tiene que comprar la cara O sea Hay gente que la necesita Por trabajo Y tiene que comprar la cara Este Y es Algo que te pone En una situación Bastante jodida Si es que No tienes tanta plata Entonces Es una mierda Y no hay nadie Que esté Y no hay nadie Que esté Yendo a ver esto O sea A ver Pero como se está Distribuyendo A donde está llegando Es un tema de escasez Bacán Lo que quieran Me pueden venir a decir No pero es que está En escasez Tales materiales Que se usan Bacán Pero cuando hay Este Como se llama esto Cuando hay escasez Sobre algo Debería haber una entidad Que regule Cómo se está Distribuyendo Todos esos recursos Y hasta dónde Está yendo Y que llegue Un porcentaje mínimo A los anaqueles Al menos Para que se puedan comprar Esto es un champón Ya Esto es un champón Pero Este Es una carada Es una carada Yo no soy un experto En este tema Pero estoy más que seguro De que se puede hacer Una Se puede echar un ojo Sobre esto Porque la cosa Cada vez está peor Y si finalmente Esto termina llegando Este A cosas Aparte de los De las computadoras Como A celulares Que es algo que también Es súper Vital en estos tiempos Que la gente No pueda tener acceso A un celular Relativamente decente Por un precio Normal Que es una cagada Y no sé si es algo Que solamente yo he notado Pero en estos últimos años Está pasando eso Antes yo podía comprar Un Samsung De alta gama Porque las Ofertas que habían Para esos celulares Eran más o menos Manejables Pero ahora si quieres Comprar uno de esos Está carísimo Está carísimo 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 Y las ofertas Con los planes Que te daban Y todo lo demás Ya no hay Este Ya no te da un espacio Para poder comprar Al menos a mí Para poder comprar Un celular así Sin querer gastar O darme un lujo De gastar un montón de plata Entonces Este Antes con la misma plata Que comprabas un celular De alta gama Con un plan Más o menos decente Podías hacerlo Ahora ya no se puede Ahora te dan Un celular De hace dos años O de hace O del año pasado A un precio alto Y todo lo demás Entonces Pues eso ¿No? Pues eso Y bueno Fue este el tema De que Este NVIDIA quería comprar Esta empresa Al final no la terminó Comprando No los han dejado Este Y ha quedado en nada ARM como tal Todavía está diciendo Que está interesada En que Alguna otra empresa Que no esté Directamente metida En este mercado O sea Que no sea NVIDIA O que no sea AMD Quiera trabajar con ellos Y termine comprándolos O lo que sea Que otras empresas Hay igual de grandes Pues no sé Pero Microsoft Puede venir y comprar Esta cagada Y no sé Y va a ser A salir de infierno Y la tercera Perdón En la quinta guerra mundial Este Pero eso Vamos a ver En que queda Toda esta situación Este era una noticia Que me parecía Súper interesante Y Este Que me llamó la atención Que era que Meta Que es lo que era Anteriormente Facebook Que se cambió el nombre Porque ahora es Facebook Con Whatsapp Con Instagram Con No sé OnlyFans Y otras cosas más Que maneja El Marc Zucaritas Esta O sea Estaba en conversaciones Con la Unión Europea Porque varias De sus redes sociales Intercambiaban Información Entre continentes Y países O sea La información Que manejaba Facebook De Alemania Servía Para un tema De Este De vender Esa información A otras personas En Estados Unidos O en Rusia O en En México Lo que sea Lo que sea Con tales Con fines Comerciales Y Les estaban poniendo Una regulación Bastante fuerte Sobre el tema De cómo De cómo estaban Utilizando esta información Le decían No No puedes pasar Esta información De aquí a acá Sin una autorización Del gobierno No puedes pasar Esta información De aquí a aquí Sin que el usuario Lo sepa Y todo lo demás Les estaban poniendo Mil peros Sobre este tipo De cosas Entonces Lo que hicieron Fue O sea El Mark Le dijo Como que Puta Si no quieren O sea Si no les vacila Esta onda Fácil Ya no vamos a poder Estar en la Unión Europea Alucina Y se quedan Sin Facebook Y sin Instagram Y se joden No van a poder jugar Farmville En Facebook A lo que Este Las autoridades De la Unión Europea Le dijeron Mucho gusto Mark Puedes irte con el Facebook Y con el Instagram O sea Mark Jugó a sacarse La verga En frente De los otros menes Y Como se llama Y los menes De la Unión Europea Sacaron una verga Más grande Le dijeron Vete Quieres irte Vete Y al final Pasó que Este Facebook Quiere seguir en Europa Al final Le dijeron No Si Nos estábamos diciendo Que nos íbamos a ir Pero creo que mejor no Creo que mejor Igual si nos quedamos Este Y Es chévere Este O sea Si vamos a Si vamos a limitar El tema de la información Y Al final Si 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 La hacemos Y normal No pasa nada No pasa nada Fue 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 Algo que ni quería Y al final Ha pasado eso Lo cual me parece Interesante Porque Es algo De negociación O sea Es la primera vez Que veo Como que este tipo De negociaciones A estos niveles Super grandes De Una red social O una empresa Que maneja redes sociales Con una comunidad De estados O con un estado Como tal He visto este tipo De negociaciones En empresas Grandotas Como Coca-Cola Y ni siquiera Como Coca-Cola Que solo vende Coca-Cola Sino la Coca-Cola Company Que abarca todo eso O Unileave Que es un conglomerado Gigante De un montón De alimentos Y otras huevadas más Este Si he visto este tipo De negociaciones Pues son monstruos Y son empresas Horribles También Yo sé ¿Qué pasó? O sea Coca-Cola No es el papá No es el de Coca-Cola Ah La Navidad Eso no Como se llama Coca-Cola Es una empresa Que contamina como Mierda En la India En Sudamérica Se caga en todo La gente Se muere O sea Es horrible Y O sea El hecho de que Facebook Este ya En estos niveles Así De De negociación Con Con comunidades De países Dice mucho De la capacidad Que tiene la empresa Y también Probablemente De lo que vaya a venir En los siguientes años Respecto De la importancia Que tienen Este tipo de empresas Y las redes sociales Como tal Porque si bien Al final Este Si bien Al final Pudieron haber dicho No Y el Mark Se pudo haber ido No se muere Nadie Pero el hecho De que no tengas De que no tengas O que no tengas Instagram Porque si Porque el final Como que tu presidente Dijo No gracias De hecho Afecta muchas cosas Dentro de 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 tu país Como tal Y también Y también cosas Como whatsapp Y todo lo demás Si me acuerdo Cuando tu Hubo todo el tema Del baneo De estados unidos A Este Creo que fue a huawei Si no me equivoco Este Y Fue todo un chongazo O sea fue todo un chongazo Quitarle Este A huawei Todas las aplicaciones Que tenían que ver Con google Y todo lo demás Ah no Si a omi fue Perdón Gracias por la corrección Creo que si fue a omi Pero fue todo Fue todo un temón Yo estoy más que seguro Que fue a huawei No fue No fue a huawei Pero bueno Si ustedes dicen eso No me acuerdo Ahorita la verdad Estoy hablando Sobre lo que me acuerdo Este Pero igual Hay un montón De ese tipo de cosas Si fue a huawei Si fue a huawei Porque me acuerdo Que después de eso Tuvieron que Los nuevos huawei Ya no tenían Youtube O ya no tenían Creo Este Otras aplicaciones Súper básicas Y mucha gente Ya al final Este Mucha gente Al final Como que decía No mejor ya no me compro Ese equipo Y todo lo demás Pero toda la gente Que tenía el equipo Como que la dejaban En el aire Y también te hablaba Mucho sobre eso Si era por el tema Pero era un tema Totalmente político O sea Ahorita no me acuerdo bien Porque no No leí eso Porque ahorita Me acabo de acordar Nada más Este Pero fue una limitación Para todo lo que tenía Que ver con google Y que ya no se podía Brindar ese servicio A empresas Chinas Porque según trump Era todo un tema De no Era una invasión A la privacidad Y no se que mierdas Más Obviamente Cosa que hacías En facebook Como las huevas Pero Este En ese entonces Fue un temón Por ese lado Este Y ya fue ¿No? Al final Huawei No se como se las ha arreglado Creo que al final Se ha tenido Sus propias aplicaciones O tienes que bajarte Algunas oncedas Y a ti que hacker Tienes que ser un hacker No se preocupe Todo el mundo Tiene algún primo hacker Y tu primo hacker Te ayudaba A volver a tener youtube En tu celular Huawei Pero era incómodo ¿No? Era incómodo Este Y de hecho Mostraba mucho El tema De la dependencia O sea De como afecta No solamente Al usuario final Que es algo fuerte Como puede afectar A una empresa Y si esa empresa Es lo suficientemente grande Esa Esa afectación A esa empresa Puede terminar afectando A otro país Que depende totalmente De la producción No se si ustedes lo saben Pero Samsung Creo que es Gran parte Del PBI De su país O sea Todo lo que produce Samsung Este Sostiene al país Enormemente Y si le hicieran Una cagada Así a Samsung Haciendo que la gente Ya no quiera comprar Samsung No solamente afecta Al usuario final De Samsung Sino que se caga En el país De donde viene Samsung Y se va toda la mierda Eh Es por eso Que hay un montón De Es por eso Que hay un montón De regulaciones Sobre Quien puede comprar Acciones de Samsung Hasta donde Hasta cuando Que cosas puede hacer Samsung Está totalmente amarrado Con el gobierno Es todo un chunguazo Es todo un chunguazo Y esos son temas Que van por temas De tecnología Que van por temas Que también pueden amarrar A redes sociales O sea Puede parecer muy desconectado Pero en verdad Que este tipo De conversaciones Se tengan Y que pueda llevar A Este A resultados De este tipo Son super Super Locos A mi me parecen Super Super Locos Ah Salgamos de estos temas Super densos Y veamos la siguiente noticia Que fue que Futurama Resucita de nuevo La mítica serie De Matt Grady Regresa con nuevos episodios Van a hacer 20 capítulos Para el 2023 Y regresa en su plataforma Favorita Que todo el mundo Está suscrito Hulu Este Así que A los que quieran Ver este Futurama Otra vez Este Pues tiene 23 capítulos Nuevos Personalmente Personalmente Y yo no Vamos a pelear a muerte Por esto No lo sé A mi vacila mucho más Los Simpsons Que Futurama Futurama nunca enganchó Tanto conmigo Como los Simpsons Y los Simpsons Me vacilaba Hasta la temporada Creo que 13 O 14 Y ahorita los Simpsons Van en la temporada 180 mil Van en la temporada 180 mil Y ya fue No he dicho que no me guste He dicho que me gustaban Más los Simpsons Que Como se llamaba Que Futurama Pero en realidad No le No le No le iba mucho A A la onda Si lo veía Porque lo daban en Fox Y puta Si veías Fox Lo veías hasta por las puras Muchas gracias por los follows Este Pero Si me acuerdo que Este Si me acuerdo que me gustaban Mucho más los Simpsons Y después de la temporada 13 o 14 De los Simpsons Ya me llegó el huevo Este Después Ah sacaron desencanto Que fue otra Otra película Perdón Otra serie que iba Más o menos Con el mismo estilo de humor Y todo lo demás El robot era un pesado Hablando del robot Dijeron que iban a sacar 20 capítulos Va a ser para Hulu Así que suscríbanse a Hulu No sé quién chucha Se suscribe a Hulu Pero suscríbanse a Hulu Este Y estaban Confirmados Casi todas las voces De los personajes Menos Bender Porque Bender Pidió Un culo De plata más Para que lo volvieran A contratar Y al final Los productores De la serie Dijeron Niño Y no No lo quisieron Contratar Este Y al final Como no lo quisieron Contratar Dijeron Vamos a traer A otro Este A otro men Para que haga la voz De Como se llama De Bender Y la gente Y la gente Se fue A la Mierda La gente Fue Como que ¿Qué? ¿Cómo vas a ponerle La voz? ¿Vas a ponerle la voz De ¿Cómo se llama esto? ¿Vas a ponerle la voz De Arturito A Bender? No Jódete Entonces si no le van a poner Otra voz Entonces ya por la hueva No dan la serie Porque no queremos ver La serie Que se vea toda la mierda Y Esa ha sido Como que Una La última noticia Sobre esta cosa Que vi Porque me salió En recomendados Después de eso Y Si yo creo que Hasta cierto punto Si no hay Voces características De ciertos Personajes Como que pierde Bastante la magia Y no solamente Tanto en las voces Originales Sino también En el doblaje Ha pasado en Dragon Ball Que creo que Han terminado Utilizando las voces De otra gente Para utilizar A la voz De otros personajes Que no han podido Conseguir o lo que sea Porque se han querido Ahorrar plata Y eso Y el fandom Ha sido súper Tajante con eso O sea dicen Como que La voz de Krillin No va a ser El men que siempre Hace la voz de Krillin Te jodes No nos afecta Porque no hemos Escuchado la versión Latina Pero si nos afecta Cuando viene En el tema De la versión Latina Pues con Dragon Ball Justo estaba hablando De eso O sea con Dragon Ball Pasaba eso Que no podía O sea que no iban A traer Por ejemplo decían No vamos a traer A otra voz Que no sea Tenshinhan Y la gente Le llegaba al pincho O sea como que Ah que vas a traer A otro men Que no tenga La voz de Tenshinhan Pero Tenshinhan Aparece tres segundos Me llega al pincho Como se llama Vamos a Boicotear tu serie Y ya fue todo Este Pero eso Al final la gente Se Este La gente se ha molestado Con esto Y dicen que si no está Vender Entonces por las puras Que no hagan la serie Y ya fue No tienen ni una De las voces originales En latino No sé la verdad Porque Con el tema De los Simpsons Es algo bien particular Igual que con esto De Futurama También Porque es una serie Antigua Esta serie Creo que salió En el 1999 Ahí está O sea Esta serie Tiene 23 años ¿No? 23 años O más de 23 años Probablemente Entonces El men Que hizo Este El men Que hizo Los Las voces De esto Empezó Con esta serie Teniendo Digamos 25 30 años Y ahora Tiene 50 O 50 y pico Y con los Simpsons Pasa lo mismo ¿No? Este Con los Simpsons Ha tenido Tanto tiempo La serie Que las voces O sea Es posible Que los actores Fallezcan Y ya está Con Dragon Ball O sea En la serie Latina No sé Que tanto Pero En la serie Original De Dragon Ball El que hace La voz De Goku Es una señora No es Este No es Este No es Un actor Hombre Es una señora Que hizo la voz De Goku De niño Y después Siguió haciendo La voz De Goku De grande Ya Cosa que no pasó Aquí en la versión Latina Sino que terminaron Cambiando De actor De doblaje Una era la voz De Goku Niño Y después Trajeron a otro actor Que hacía la voz De Goku Grande Y la voz De Goku Niño Lo utilizaron Para hacer La voz De Gohan Y eventualmente También la voz De Goten Creo Y la gente Está como Que le prende Velitas a la señora Para que no se muera Porque ya la señora Tiene como 80 años Creo Este Y la voz Te parecerá Malditamente horrible Pero puta Veda decirle Todo eso A los fans De Japón Porque eso O sea La gente ha crecido Con la voz De la señora Haciendo Goku Toda su vida Y obviamente Le tienen un culo De cariño Pero si estaban Hablando de eso De que no sabían Cuanto tiempo más Iban a usar La voz De la señora Para hacer Goku Porque era Goku No pueden No pueden No usar Goku En Dragon Ball En Caballeros Del Zodiaco Por ejemplo Este La voz De Seiya Tuvo Un Este Como que Una toma De 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 banda Una cosa así Este El actor De doblaje De Seiya Se retiró Y hicieron Un casting A nivel Nacional Y fue como que Incluso creo que Hicieron un programa De televisión De esa vaina Este Para conseguir Al siguiente Al siguiente Seiya Y el siguiente Actor de doblaje De Seiya Este Fue elegido así Por un concurso Grandazo Un montón de gente Lo vio Y todo lo demás Porque era algo Relativamente importante O muy importante Para la gente Que era fan De la serie ¿No? Y me acuerdo Que Este El tío Que ganó El concurso Y que eventualmente Terminó siendo La voz de Seiya Era increíblemente Afanado Con Caballeros del Zodiaco Porque me acuerdo Que cuando fue Cuando fue Al casting Y todo eso Estaba vestido Igual que Seiya O sea Tenía su Su camiseta Roja Con sus jeans Azules Y tenía su caja De rapi Porque llevaba Pedidos Este Y el men Que era la voz Original De Caballeros del Zodiaco De Seiya Se veía como Un men normal Pero el otro men Estaba Increíblemente Metido en el personaje Ya parecía Este Parecía medio loco Pero no importa El tema era que Hacía la voz igualita Le salía exactamente igual Y eso fue Lo que hizo Que no Este La gente No se No se No se afectara tanto También el hecho De que los involucraron En el En el hecho De conseguir A la siguiente voz ¿No? Porque o sea Como que Hubo un concurso La gente votó Y todo lo demás Eso lo vi Hace muchísimo tiempo Este Creo que lo vi En internet O lo vi en tele No creo que lo vi En internet Porque esas cosas No llegan a tele Así nomás Pero me acuerdo Haber visto eso Y bueno Van a sacar Su nueva serie De Futurama Van a tener Nuevos episodios No se si será Si le eran chévere O no La verdad es que Este Cuando hacen Este tipo de cosas Es bien difícil Tratar de mantener Este La esencia original De lo que hacían Hace bastante tiempo Los Simpsons Personalmente Para mi Ya perdió bastante El estilo de humor Que tenían antes Y Ya no me llama Mucho la atención Hubo un tiempo En el que veía Todos los días Todos los capítulos Y hubo mucho tiempo Después que veía Todos los días Todos los capítulos Pero antiguos Porque los capítulos Nuevos Ya no No me No me causaban gracia Ni nada Ah Otra onda Por el tema De Este De series Y todo lo demás Es que Los derechos Para hacer videojuegos De películas Del señor De los anillos Están en venta Pero están Todo O sea Todos los derechos Para hacer juegos Para hacer series Para hacer películas Para hacer 20 mil Tipos de adaptaciones Están a la venta ¿Cuánto irán a costar? Va a costar un repene Pero Este Lo van a sacar a la venta Para que puedan Postar por ellas Ya sean Empresas De cine O empresas De videojuegos Y cosas por el estilo Y por la onda De que ahora Todo el mundo Está queriendo comprar Todo De todos lados Y tenerlo todo En una sola empresa La gente ha volteado A ver a Amazon Porque Amazon Este Estaba con El tema De una serie Del señor de los anillos Que iban a traer Dentro de poco Y estaban diciendo Fácil van a terminar Comprando todos estos derechos Del señor de los anillos Para que Puedan hacer un videojuego Para que puedan hacer Un montón de cosas Conectadas Y todo lo demás Amazon no ha dicho Nada exactamente Este Pero Eso También está el tema De Warner Porque Warner También todavía Tiene algunos derechos Sobre el tema De las películas Que hicieron Del señor de los anillos Que fue lo que Despertó toda esta fiebre Ya en En la onda mediática Del cine Y todo lo demás Aún O sea El señor de los anillos Era famoso Para la gente Que leía los libros Pero en verdad Fue con las películas Que sacaron Que trajeron La fama A una onda Mucho más Este Más popular ¿No es cierto? Y nada Van a Van a hacer Este Van a hacer como que Una llamada abierta A quien quiere comprar Los derechos Y este año Probablemente se verá Quien los va a adquirir Si es que va a ser Una sola empresa Adquiriendo todo O van a ser Varias empresas Este Comprando Diferentes tipos De derechos Para juegos O para series Por acá Películas por allá Y todo lo demás Definitivamente Va a ser algo Que va a dar Un montón de plata Yo tenía entendido De que Había todo un problema Con el tema De los derechos Para el tema Del señor de los anillos Porque Este No es una sola persona La que tiene los derechos Sino Son muchos Familiares De Tolkien Que algunos Al comienzo No les interesaba mucho Y después vieron Que ha sido un montón De plata Y algunos han ido Trabajando todo el tema De Tolkien Desde que Falleció él Y recopilaban el trabajo De sus libros Y los publicaban ellos Por su cuenta Y ellos dijeron Como que Pero yo estuve trabajando Esto desde que Desde que no era nada Conocido Y tú quién eres Y tú cuando chuchas Cuidado al abuelo Y tú no querías cuidar a nadie Y no sé qué Y quién me va a reconocer Lo que construía en el techo Y eso Y todo eso Ha hecho un montón De conflictos Este En En el tema De Cómo repartir Bien los derechos O sea No negocias Con una sola persona Negocias Con un Varios grupos Como que fácil Unos 20 grupos Y todos Tienen que estar de acuerdo Y es todo Un temón Tengo entendido De que Amazon Un tiempo Estuvo trabajando En un juego Del señor de los anillos Y fue un Este ¿Cómo se llama esto? Fue todo un tema Poderse de acuerdo De cómo debía ser Cómo se tenía que hacer Y todo lo demás Y al final Quedó en nada Eso más otros problemas Más que tuvieron En el desarrollo del juego Y ahí quedó No sé si al final Van a terminar Este Teniendo todo esto En un solo grupo Pero si lo tienen En un solo grupo Probablemente sea Mucho más fácil Poder este ¿Cómo se dice esto? Poder hacer un contenido Mucho más estructurado Y mucho más fácil ¿Cancelaron el juego? Sí, pues al final Cancelaron el juego Y como Última noticia Ah no, en realidad Esta no es la última noticia Pero es una noticia Que me parece bastante Interesting ¿Cómo se llama? Que me la pasaron Así de último minuto Es que La adicción a los videojuegos Se declaró como Enfermedad mental Por la Organización Mundial De la Salud O la OMS Yo al comienzo Cuando leí El título Me pareció curioso Porque dije Pero como Enfermedad mental Así como la esquizofrenia O algo así Y al final O sea es que Es medio complicado Todo este tema Estuve leyendo un poco Sobre eso Y la calificación De enfermedad mental Si puede ser considerada La adicción a los videojuegos Dentro de ella Porque Es cualquier cosa Que no te permita Desenvolverte En tu vida normal Este A lo mejor dicho En tu vida cotidiana De manera normal Cualquier cosa Que evita Que puedas Trabajar Que puedas Tener una vida En familia normal Que puedas Cuidarte a ti mismo Y todo lo demás Entra como Puede entrar Como enfermedad mental Por el tema De adicción Por ejemplo Como la ludopatía Por ejemplo Si el tema De la ludopatía Es un tema fuerte Y todo este tema De la adicción A los videojuegos Es un tema Súper denso Lo que a mi me molesta Es Este No El hecho De que No esté bien La categoría Y todo lo demás Sino Que Siempre Lo 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 enganchan Desde el lado Más fácil Y más Este Más escandaloso Del tema Para pasarlo Como noticias En páginas web O en la televisión O todo lo demás Y me parece Una cagada Porque Desde que yo era chico Recuerdo que había Todo este tema De Este juego Este Hace violentos A los niños Este juego Como se llama Vuelve los niños Satanistas Este juego Te vuelve adicto Este juego Te hace tal o cual cosa Y son títulos Super clickbait Para las noticias Que utilizaban En ese entonces Y lo que me molestaba Era que mucha gente Terminaba Diciendo Si debe ser Culpa del juego O sea El papá Decía Puta si pues Debe ser por eso Que mi hijo Le está yendo mal En el colegio O debe ser por eso Que mi hijo Está en drogas O debe ser por eso Que mi hijo Está agresivo Todo el tiempo No debe ser ¿Cómo se llama? No debe ser porque Yo hablo con mi hijo Una hora Una vez a la semana Para darle plata Y de ahí no vuelvo a hablar Con él en toda la semana No debe ser por eso Debe ser porque Es el videojuego Lo hace Cagado Y creo que Lo mismo pasaba Con la televisión En su tiempo Que decían No la televisión Vuelve estúpida A la gente No sé qué Y no sé cuántos Pero eran los mismos papás Este Preferían darle A sus hijos Este tipo de salidas Para que no jodan Porque al final No es otra palabra Al final es eso Como que yo estoy cansado De trabajar De hacer Veinte mil huevadas Y puta Ahora tengo que venir Y preguntarle Cómo está su tarea Y si le Si le pegaron En el cole O alguien lo molesta Interesarme Por qué chucha le gusta Y qué no Acordarme su cumpleaños Entonces Cómo se llama No O sea Era más fácil decir No es culpa Del juego X Entonces le quito El juego X Ya no puedes jugar El juego X Este Y ya estoy siendo Mejor papá Y te sigo hablando Una vez a la semana O no te hablo jamás Este Y te doy plata Para que no me jodas Y toma Y ya está Este Y juega Fortnite Y compra Y compra moneditas En el Fortnite Entonces Es cierto que existe Un tema de adicción A los videojuegos Este Cómo se llama Es cierto que es Un tema serio Y que hay mucha gente Que puede ser Afectada por este tipo De cosas Pero creo que Hay un tema Mucho más fuerte Y que siempre ha venido Y ha sido desde antes El tema de la tecnología De las computadoras Y todo lo demás Que es Una falta de interés De los padres Por sus hijos Y de no ver Qué cosas están haciendo Entonces si tú Como papá No estás cuidando Qué están haciendo tus hijos O no estás tratando De guiarlos Sobre las cosas Que están haciendo Es mucho más fácil Que la gente Que sea propensa Porque probablemente Hay mucha gente propensa A ser adicta A no solo los videojuegos Sino a drogas Al sexo A los videojuegos A lo que sea Este Caiga en este tipo de cosas Y termina teniendo Más problemas ¿No? Pero lo que me molesta Es eso Me molesta que Este Siempre se termine abarcando Por esta cosa En específico Entonces si te quito eso Entonces ya está Yo soy buen papá Y con eso ya Este Con eso ya lo Ya lo arreglé Y no es así en verdad No es así No es necesariamente así Que se solucionan Este tipo de problemas Es la forma más fácil Y la tele siempre se mete Con cosas estúpidas Pero nunca se mete Con cosas que de verdad Son serias Porque he visto Veinte mil veces Hablar en la televisión A gente que no sabe Este Mucho sobre el tema Y decir Si los juegos Vuelven Violentos A los adolescentes Mira como te tiene Una pistola en el juego Definitivamente va a querer Matar a alguien Pero nadie ha hablado De un tema serio Y te das cuenta Cuando algo es un tema serio Y que realmente hay interés Ahí porque ahí No lo tocan los medios Es sobre el tema De La ludopatía Las apuestas En los videojuegos Y también En temas más tradicionales De apuestas En general Este Se toca Pero se toca muy poco Y nunca se termina De Dilucidar bien Oye Este tipo de juegos Están afectando a tu hijo Y que para colmo Es menor de edad No tiene Una capacidad de discernimiento O de autocontrol Bastante desarrollada Y todo ese tipo de cosas Y al final Este Debería tener Deberíamos regular Este tipo de juegos No lo hacen Ha pasado un culo de tiempo Hasta que Recién le hayan dicho A varios juegos Sobre el tema De las loot boxes Y todo lo demás Oye Esa vaina es súper pendeja Para que tenga acceso A un niño De Como se llama De nueve años O de ocho años O de diez años O de trece años Y que puedas Volverlo dependiente A ese tipo de cosas Y son juegos para celulares Juegos para computadora Y diferentes tipos De cosas similares Y cada vez aparecen más O sea La tecnología Te permite que hayan Un montón de cosas Que antes tenías Que salir de tu casa Y tener que entrar A un casino Por ejemplo Para tener interacción Con este tipo de actividades Ahora no Ahora puedes hacerlo Desde la comodidad De tu casa Y desde la comodidad De tu casa Puedes volverte adicto A los juegos Puedes tener acceso A contenido sexual Puedes tener acceso A contenido violento O inadecuado Para ti Y ese tipo de cosas No lo va a solucionar Una prohibición Directamente De señalemos Este juego en particular Y si lo sacamos Entonces ya está En realidad Lo va a solucionar La comunicación Que pueda tener La gente dentro De tu casa Entonces hablar Con tus hijos Hablar con O sea Con todos en general En la casa Es súper importante Y no es algo Que sea de ahora Es algo que viene De hace 180 mil años Y que es un problema Realmente que yo considero Que es fuerte Este Yo no tengo hijos Pero Creo que sería Un chambón Increíble Este Tener hijos Porque no es solamente Ver que coman Y que tengan ropa Sino que Hay muchísimas Otras cosas más Que son igual de importantes Y que le pueden cagar La vida a tu hijo Pero bueno Y eso ¿No? Entonces Bacán que se haya metido Dentro de la Categoría de adicción Este La adicción de los videojuegos Como enfermedad mental Porque probablemente Hayan más estudios Y más cosas Para poder tratar Este tipo de Elementos Y poder diferenciar Estas cosas ¿No? Porque hay veces En que uno dice Si juego Cuatro horas Soy adicto O si juego Ocho horas Soy adicto O ¿Qué cosa me hace Adicto a este tipo De cosas? Y probablemente Lo más Este Lo más sensato Es Oye Si no puedes hacer Las cosas De tu vida cotidiana De manera normal Porque estás prefiriendo Jugar esto Antes de hacer Lo otro Como trabajar Cocinar O no sé Relacionarte Con tu familia Probablemente Si tengas algún problema No necesariamente Adicción Pero probablemente No está bien Eso que está pasando Y el hecho De que Hayan más profesionales Tocando estos temas Y viendo ese tipo De cosas Este Me parece bueno Y nada Al final Yo creo que Entre más Se toque este tipo De temas Y más Se averigüe Sobre esto Y lo normalicemos Un poco más Y no sea tanto Como un tabú De En verdad Soy un loco Por estar jugando Tantas horas El hecho de que La gente Tenga más acceso A información Sobre estas cosas Y puedas informarte Sobre esto Creo que es bueno Y Alguien me pasó Algo Hace nada Que fue Este Este Reloj Contador De 6 días Con 2 horas En la página De Capcom Games No han dicho Nada más No han dado Este No han dado Contexto Pero va a pasar Algo en 6 días Con 2 horas De lo que estamos Viendo ahorita Volveremos en 6 días Con 2 horas Para ver que va a pasar Van a sacar Un nuevo juego De Street Fighter Probablemente Pero no importa Este Vamos a ver Vamos a ver Que pasa Van a sacar NFT Puta Si sacan NFT Me va a llegar Al picho Pero no importa Muchas gracias Por acompañarnos En el podcast Del día de hoy Muchachos Ojalá que Les haya gustado Lo que hemos estado Haciendo Estamos tratando De mejorar Cada vez que lo hacemos Este ha sido El podcast Número 4 Nos estaremos viendo En el podcast Número 5 Un abrazo Para todos Muchas gracias A la gente Que mandó Las noticias A la sección Este De noticias Y nos estamos Viendo En La siguiente Presentación De este podcast Con todos los muchachos Del chat Muchas gracias A los muchachos Del chat Por acompañarme También el día De hoy Un abrazo Muchachos Cuídense Nos vemos Chao 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 Gracias.